Hola a todos chavales, aquí Anto Comentando y os traigo otro nuevo gameplay Del Black Ops 2 Con el M8A1 Que lo acaba de conseguir el silenciador Porque me lo estoy sacando Para que tenga maestría, el Prestigio 2 Y bueno La he llevado con selector de fuego, silenciador y empuñadura Para ver que tal le iría Y llevaba de racha su beso a Torbital Drone de escolta Y el Warthog Es una partida muy buena Al final me cortan la racha por una gilipollez Y bueno También tengo el primer ninja que me saca En Nooktown, que lo subiré mañana Supongo, cuando tenga tiempo Como veis Estaba con unos amigos Con Juan D, Jack Y Dani Y bueno Es una partida muy buena Que llevo, como ya he dicho, el M8A1 Luego empiezo a coger una M7 del suelo Como no llevaba carroñero Y como sabéis, si me gastan las balas rápido de este arma Pues tuve que coger el M7 Y también maté bastante Como hoy voy 2-0, ahí 3-0 Jack, el que habéis visto aquí Tiene un canal también Que es muy bueno A mí me gusta mucho Se llama JackPS3 Que lo pondré en los comentarios Hace muchas partidas De Black Ops 2 Y yo me entretengo mucho viendo sus vídeos Y supongo que Que a vosotros también os gustará Por eso quiero que os paséis por su canal Como veis, aquí estamos los dos Y bueno, pues No tengo nada más que decir De Pros of Sanfer De Tepio es el clan Nos queda nada Un desafío de zombies Para tener la insignia del clan en oro Cuando la tengamos Subiré un gameplay Y... He intentado hacer varios directos Pero la mayoría Se me han ido las partidas Y tal Así que me he cansado Y empiezo a jugar normal Como veis aquí Esta partida me la acabo de sacar ¿Vale? Hoy es... Como veis, me quedaba una asistencia Y vi esa inserción Y digo, va Pues tomo Y ese manco Como veis De lo que es atorbital Que no me ve Que yo creo que me iba a cortar La racha ahí Pero al final no Tiro el dron descuelta Había... Estas que voy de allí Y bueno, subiré también A... Algún directo con la Face 7 O algún gameplay con la Face 7 Que la tengo un poco abandonada Y voy a seguir con ella En cuanto me saque esta en la maestría Que no me queda nada Me quedarán... Cinco... Cinco niveles Me queda poco Y bueno, pues... Esta es una partida larga Como veis aquí me saco el Warthog Me lo voy a guardar Para la siguiente ronda Y luego me cortan la racha Como ya he dicho Bueno Os dejo con el gameplay Y bueno, pues ahora nos vamos Perdemos a... Paquete de ayuda en camino Amenaza neutralizada Es historia RCXD aliado en camino Bueno... ¡Nos dejo! ¡Nos dejo! ¡Nos dejo! Gracias. ¡Atentos al tiempo! ¡Verdemos B! ¡Verdemos A! ¡Verdemos C! ¡Puedo confirmar! Muy bien. Prepárense para la siguiente ronda. Dominio. Tomen el objetivo. Tomamos Charlie. Bueno, como veis, intento... Intento tirar Warthog, pero no se puede usar hasta dentro de 6 segundos. Ya ha pasado la ronda. 4 minutos, vais a ver. La verdad es que este es un miniflec que me ha gustado mucho. Así que bueno. ¡Verd businesses are enough! Impactos. Reeataque inmediato aprobado. ¡Verdemos! ¡Verdemos C! Tiene su blanco a 150 metros. Vamos a... Impacto. Efectos negativos. Banderas aseguradas, mantenga la posición. Voy el disparo. Perdemos alfa. Ninguna baja. Cambio de acción. Tiene el blanco y los aliados a la vista. Perdemos alfa. Dos en el blanco. Espere valoración. Una baja confirmada. El enemigo ha tomado a... Abandonamos ZO por el oeste. Perdemos Charlie. Tomamos alfa. Banderas aseguradas, mantenga su posición. Como veis me saco el segundo Vsat Orbital inexorable. Un Vsat Orbital en línea. Rondes, contra la espera de órdenes. Ahora aquí viene la cagada monumental. Me hace la alfombra y con racha de 24-0 me mata por esa gran cagada. Me matan dos veces. El mismo creo que ha sido. Y bueno, pues al final acabo 26-2. Ya no me hago ninguna baja. Espero que os haya gustado esta racha, este gameplay. Y bueno, pues nada más que deciros. Espero que os haya gustado. Darle a like. Suscribiros si no lo estáis. Y bueno, pues hasta la próxima. Adiós.